Madre mía ¿Qué pasa papi? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es eso? Pues que se ha acabado ¿Qué ha pasado? Se ha acabado el líquido limpio para abrir y no vea que mira que empastre Estaba yo aquí plano bonito tuyo Y desfillao Pues le puse no hace mucho, esto se ve que se lo chupa como la gasolina Buenas familias Ya estamos aquí otra vez Ya estamos de vuelta Ya estamos listos, ya estamos preparados Nos vamos de viaje A acabarlo Bueno Os juro que la semana parecía que había sido normal Pues se ve que al llegar viernes Ocho de la tarde Se le ha ido a la vez Ya ¿Y dónde nos vamos? ¿Dónde nos vamos? A nuestra segunda casa A nuestra segunda casa Nos vamos a un sitio súper cerquita y hacer algo muy diferente de lo que solemos hacer cuando hacemos una escapada ¿De qué nos apetece? Mucho no No, mucho no Mojollón ¿Nos vamos a dónde papi? Dilo tú Nos vamos a Bellus Nos vamos a Bellus A Bellus Nos vamos a encontrar con unos amigos Los hemos conocido a través de Youtube Y los conocimos en persona en la quedada Tenemos muchas ganas de volverlos a ver porque conectamos mucho Y bueno, somos todos de cerquita y así que vamos a aprovechar para vernos Allí que podemos sacar mesas, sillas, toldos Acapar Acapar básicamente Sí, hacer barbacoa, faellitas A ver lo que sacamos Familia, estoy aquí con los peques que están un poquito con la tablet Y yo calentando la cenita Tortilla de patata y pechuga de pollo Con unos tomatitos cherry Y estoy terminando Uy, qué oscura De preparar la cenita Y luego cenaremos nosotros Con alguien Bueno, ahora sí que estamos al completo Mirad quién tengo por ahí Mirad, mirad ¿Eh? ¿Qué pasa, Josémi? Porque estoy autocombinándome Nada, de autocombinarte nada Estás en tu casa Claro que sí Esto es casa de todo ya Y lo que nos gusta Y si no me autocombido ya está Y ahí esténme en la terreta Homé Y os dejamos su Instagram para que le sigáis Porque van a sitios chulísimos Viajando con Lolita Y mañana nos van a enseñar Estar atentos Porque pronto se viene un van tour De lo bueno, bueno Van o tiene O tiene tour Sí, es que no sé cómo definirlo 4x4 De esto ya empezamos a saber algo Es un mix Es una pasada Y mañana vamos a descubrir cada rincón Mañana daremos un atisbo de lo que estaremos grabando Pero muy poco, ¿eh? Muy poquito, muy poquito Porque hay que dejarlo para el van tour Y ya está Y además estamos esperando a Arantxa Y a alguien Arantxa, que es su mujer Y a alguien más Eso mañana ya Mañana lo descubriremos Mañana más sorpresas Y estos peques ¿Y estos peques qué están haciendo? Cenando ¿Estáis cenando? ¿Qué cenáis? Te enseña lo que ha traído para cenar Que ha traído también para cenar Ah, bueno, bueno, bueno Ostras, ostras Espera, espera De alta cocina Alta cocina Mira, mira, mira Pistachos y... Y frivolidades Y frivolidades Está que lo tira Hombre, eso acompaña, eso acompaña muy bien Digo, pues no traer tampoco mucho No hace falta, no hace falta Madre mía Luego me va a dar caña Arantxa Cuando me vea Ya verás Pero bueno, escucha esto Yo he visto animales viviendo de esto Animales y personas también Estamos en el área Y está más llena de lo que me pensaba Belluz Es mucho belluz Lo veníamos hablando antes ahí fuera Que belluz puede que sea Bueno, de la Comunidad Valenciana Yo creo que Una de las áreas que más bien está Y que te permite hacer lo que es eso Te da mucha libertad Te permite acampar Te permite Te da muchas facilidades El Ayuntamiento La verdad que Se lo ha currado muy mucho con este área Mucho, mucho No deja de ser un área de un Ayuntamiento Que él pone sus normas El Ayuntamiento Sí, además el precio es muy económico 5 euros con luz Y si no tienes luz Que son 3, ¿no? O 2,50 Ya no me acuerdo Mañana lo diremos cuando vengan a cobrar Pero es muy barata O sea que vale mucho la pena Eider, ¿dónde te vas? ¿Te vas a dormir ya? ¿Con quién? ¿Qué tienes en la mano? Es mini Es mini Muy bien Ahora vamos a poner aquí Otro almohadón Para que no se cuele Por aquí la chica Por aquí Que se nos cuele Que se nos... Porque no se cuele No se cuele Que se le dejó Por aquí Después de esta vez ¡Gracias! ¡Gracias! Arantxa, ¿qué nos has traído por favor? ¡El desayuno! ¡Ay madre mía! ¿Qué es eso Iré? ¿Quieres empanadilla o de chocolate? ¿Empanadilla? Mira, ¡madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Pero eso qué es? ¡Empanadillas! ¿Te gusta? ¡Al lío, al lío! Ha salido hoy un solete que aun quedaban fresquito se está súper bien así que vamos a almorzar que por cierto ha venido la chica a cobrarnos y que nos ha contado que van a subir un poquito los precios para que lo sepáis van a ser pero muy poco nada, nada pero para que lo sepan algo simbólico claro, 3 euros sin luz y 7 con luz eso es la noche la noche ¿Qué hay ahí Eider? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Tengo un sanito? A ver, a ver... ¿Nos vamos? ¡Oigan! ¿Qué es? ¡No, no! ¡No! Bueno, estamos aquí los peques y yo Los peques están pintando y jugando Y yo voy a acabar de fregar Los vasitos del almuerzo Que nos hemos almorzado Las empanadillas que nos ha traído Arantxa Que estaban, madre mía como estaban Y vamos a hacer ahora la comida Que hoy vamos a comer Gnocchis Que nos encantan Así que voy a preparar Ya he puesto el agua a hervir Y vamos a poner los gnocchis en un momentito Siempre os digo que estos cazos Nos gustan muchísimo Porque se puede quitar Lo que es el El palo este El enganche Y súper bien porque Ahora sí que podemos taparlo Así que Estos cazos Y sartenes son de Lidl Y bueno, estamos muy Muy contentos Aquí seguimos Cocinando A ver Esther ¿Qué tal va esa receta de gnocchis? Pues mira He puesto un poco de cebolla Y problema Problema Familia Solo hay Uno de nata Y a mí me apetece nata Así que Pero también hay que decir que los gnocchis No los ha puesto a hervir Los ha puesto a nadar No me he pasado tanto ¿Por qué? Porque la proporción de gnocchis Con el agua Tampoco es tanta Hombre, si ya están nadando Y por cierto Te he dicho antes Que al no tener el palito este Venía súper bien para cocinar Y ahora para poner dos ollas Por ejemplo Vienen genial Porque no te está esto molestando Ahora necesito mover una La cojo Ahora necesito mover otra La cojo Eres un artista Un artista Un arte Tengo un arte Espera, espera, espera No va a ir Y mientras tanto Allí fuera Ah, sí, sí Tenemos a los compis de Viajando con Lolita Líados haciendo unos fideos De arroz Que no sabemos A ver cómo van a salir Porque con el aire Que está haciendo Mire, Josemi ¿Cómo está la cosa? Estoy comiendo Yo comiendo Y brindando Bueno, ya estamos listos Para comer Hemos hecho aquí Un mix de comidas A ver qué va a comer Eider Gnocchis Con tomate y cebolla Tenemos aquí Me abre la boca A ver, a ver Esa boca O corre Ay, me abre la boca Tenemos aquí un mix de comida Para elegir Y servirse Ya está Estáis invitados Bien, yo Tiene un mix de comida Escuta La boca Viene 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 L Bibliote Estamos aquí Que han venido unos amigos Que conocimos en la quedada Y bueno, ya veis aquí como estamos Eider se ha echado una siestecilla Y Noa está ahí jugando con la arena Que se lo está, no sé si lo veis por ahí Se lo está pasando pipa O sea, pipa, de verdad Estamos súper a gusto Lo estamos pasando genial Y bueno I was never the one to write up a song For just anyone I was always the one to find myself lost In all conversations Cause I've always been told That things will unfold If you keep on waiting But then you came along And proved me all wrong I was so mistaken Cause you Glew all the pieces Back together Yeah you You take all my wrongs And make them better Yeah you You're making me wanna try forever I feel so free I'm a sweet baby Azul Azul ¡Ay, ya! ¡No! Vamos a hacer allá mismo, ¿no? Pues ya está, ya estaría allá Mira, el pan Tenemos la carne Que ahora le enseñaremos Y lo más importante La gana de comer Y el buen ambiente Vamos, ya por aquí, mira Ya ven por aquí Unas longanicitas Pancetas Un poquito de pollo Josemi Señor cámara ¿Vamos a cenar? Venga Vamos para allá, va Venga, va Vamos para allá, va Y ahora va a coger Aquellas peces ¡Oh, oh! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Pana! ¡Pana! Ya la papa va a coger el calamar ¡Eh! ¡Calamar! ¡Eche! ¡Buenos días! Bueno, aquí tenemos a la señora Angustias Cobrándonos el día de hoy Estamos súper contentos Anoche lo pasamos súper bien Estuvimos cenando aquí Hace un poco de frío ayer ya, ¿eh? Y bueno, ahora estamos desayunando Estamos... Bueno, hemos terminado de desayunar Mentira Hemos terminado de desayunar Y ya los peques están fuera Bicis Batinete De todo Yo acabo de fregar el suelo Que como me preguntáis Me seguís preguntando muchas veces por privado De normal Yo barro Paso la aspiradora Y frego Algunas veces pues pongo Limpia suelos Con agua Y un pañete Y otras veces lo hago con esto Van 20 toallitas Es de... De mercadona Vamos, yo estoy súper contenta ¿Qué haces, papi? Hinchada de la rueda Al bicho Al bicho Al bicho Al bicho Al bicho Al bicho Con la pepa Madre mía Bueno, pues ya está El hinchado terminado Ya que este me ha grabado Os lo voy a enseñar Esto es un hinchador portátil Que lleva linterna Lleva carga USB también La verdad es que bastante completo Es como una especie de powerbank Que encima hincha O sea, te hincha las ruedas Te marca diferentes unidades Tanto en bares Como PSI Bueno, yo lo he visto bastante completo Ahora os dejo en la caja de descripción El enlace Por si queréis echarle un vistazo Para nosotros es útil Para hinchar tanto en bicicletas O cualquier cosita que necesitemos Y no pesa tanto Es pequeñito Como podéis ver Es compacto Lleva la manguerita del hinchador Un cargador que sí que va a 220 Para poder cargar la batería Que por cierto dura bastante Y trae también Una aguja de hinchador Para balones Y para hinchar colchonetas Esta es la cajita Bueno, lo dicho Os dejo por aquí bajo el enlace Y así podéis echarle un vistazo Bueno, familia Nos despedimos De este fin de semana En Belluz Lo hemos pasado súper bien Con Viajando con Lolita Y que nuestros compis Jimmy y Rosana Ha sido fantástico Hemos disfrutado, papi Como Muchísimo, ¿no? Estamos Muchísimo Hemos tomado el solete Me he puesto un poco rojita, ¿eh? Y yo también Yo estoy agotadísimo, ¿eh? Eso sí Me he tirado todo el fin de semana comiendo Yo me he tirado todo el fin de semana charrando Mira Bueno, pues eso Que he disfrutado un montón Me lo he pasado muy, muy bien Así que nada Esperamos que os haya gustado Sí, ha sido un poquito diferente, ¿no? Ha sido muy diferente Ha sido relajarnos Pasarlo bien Reírnos mucho Conocernos Enseñaros Pues eso Lo que hemos ido haciendo Pues esto Durante estos dos días De una manera diferente No ha sido una escapada convencional Lo que nosotros solemos hacer Pero también De ese tipo de cosas Que nos gusta hacer Porque Te relajas Te distraes Charras Compartes muchísimas cosas Muchísimo Aprendes un montón Claro Hemos conocido a mucha más gente Los peques han disfrutado una barbaridad Han jugado un montón Se la han pasado súper bien Y como decimos siempre Este mundo Nos está regalando gente Y momentos Muy, muy importante para nosotros Que nos están llenando mucho Sí, estamos Estamos muy agradecidos Por eso Por lo que estamos compartiendo Por lo que sentimos Por... No sé Es que no No tengo palabras Ya Es que es verdad Es que es verdad Y nada, familia Que nos despedimos Que no nos enrollamos más Sí, no Que estamos aquí yo Emocionados Que os mandamos un fuerte beso Esperamos que os haya gustado Este tipo de vídeos No es el que normalmente Estamos acostumbrados a ofreceros Pero creemos que también Nos va a gustar conocer Esa parte de nosotros Y queremos compartirla Así que... Aquí nos despedimos Un besazo muy grande Si os ha gustado Os invitamos que le des a like Que os suscribáis Si no estáis suscritos Que le deis a la campanita Y que nos dejéis un comentario A ver que os ha parecido Este tipo de vlog Y demás Muchas gracias Gracias por estar ahí Y la semana que viene más, ¿no? La semana que viene A ver qué pasa A ver qué nos depara El camino Nos vemos Nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!